Híjole, déjeme resumir todo esto porque el presidente se tomó cerca de una hora entre mi planteamiento sobre Claudia Pavlovich, la ex gobernadora priista de Sonora, entre mi planteamiento sobre los traidores como Germán Martínez, Lili Tellez y Carlos Urzúa y obviamente este planteamiento que le acabo de presentar sobre el periodismo. Y ahí es donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que Carlos Loret de Mola gana 35 millones de pesos al año, 15 veces más que él. Échenlo, compañeros. 35 millones, 200 mil, pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo, bruto, anual, 2 millones, 11 mil, y él gana 35 millones, 200. O sea, que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X. González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Bueno, pues nada más por no dejar, creo que parte de este debate, esta declaración del presidente. Dice el presidente que no tiene un asunto personal con Carlos Loret de Mola y explica por qué lo exhibe, por qué exhibe esta situación. Dice el presidente que no hay nada personal. La pregunta es, ¿y del otro lado tampoco habrá algo personal? Gracias a Irma Adams por los cinco dólares de superchat. Dice Vicente, Jorge Ramos está culpando al presidente de la muerte de los periodistas y diciendo que arremete contra Loret de Mola. Me da mucho coraje. Pues Jorge Ramos, precisamente voy a buscar lo que dice Jorge Ramos en estos momentos en redes sociales, porque también lo vi Jorge Ramos.